Algo de noticias internacionales, recuerden ustedes que a su posición Gustavo Petro invitó a todos los de extrema izquierda, algunos de ellos no los dejó entrar el gobierno de Iván Duque, porque Iván Duque estaba en el gobierno hasta el momento del juramento que hiciera Gustavo Petro como presidente de la república. Eso no era posible y no pudo venir de ello el curioso presidente que tiene el Perú y no solamente curioso sino tramposo, Pedro Castillo y su familia haciendo negociados infames. Allá fue Gustavo Petro para reunirse con él. No sé si hablaron de los negocios personales de Pedro Castillo que están muy complicados. Pedro Castillo, su cuñada Jennifer ha sido puesta bajo la custodia del poder judicial. Su esposa igualmente, sus hijos, sus hijos han tenido que salir fugitivos porque estaban robando mucho. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa con Pedro Castillo? Con Pedro Castillo pasa que según la constitución del Perú se necesita una mayoría enorme para declarar la vacancia del puesto. Como dicen en el Perú, para vacarlo. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué no se consigue? ¿Y por qué no se consigue? Porque este hombre utiliza los recursos del Estado para enriquecerse él, para enriquecer a su familia y para comprar las voluntades de un número suficiente de parlamentarios que destruyen la mayoría necesaria para decretar la vacancia de la presidencia del Perú. Pedro Castillo se mantiene por vía legislativo. ¡Qué dolor! Pues todo eso era para recordar que Gustavo Petro, que no pudo recibir a Castillo aquí en Bogotá porque no podía salir del Perú, se fue al Perú a visitarlo. Ave María, la cumbre que inventaron. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal de Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.